El próximo 17 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la voladura de la Embajada de Israel, de la Embajada y el Consulado de Israel en la Argentina. Una explosión que produjo 22 muertos y 242 heridos que quedaron impunes, por lo menos hasta el momento. Estuvimos hablando con el embajador de Israel y en la Argentina. Al cumplirse 26 años del atentado, este 17 de marzo fue declarado como Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel. La ley que inunció la exdeputada Soledad se trata de, uno, marcar el día del atentado como un día de luto nacional argentino, porque el atentado no fue solo contra el Estado de Israel, fue contra la nación argentina también. Y dice que el hecho, cómo pasó toda la historia del atentado, tiene que ser enseñado en todas las escuelas de la nación. Y para nosotros lo importante es que ese atentado se transformó ahora en un hecho de la nación argentina, no solo de Israel. La gente que hizo acá los atentados, que sacaron alertas rojos, todavía están vivos, todavía se están girando. Y yo diría que eso es un poco triste, que nosotros como Israel sentimos algo positivo, un cambio en Argentina, que toman responsabilidad y, diría, solidaridad, que esto no fue solo un ataque. Y cada vez hacen gestos para mostrar eso, y esto nos hace sentir más cerca del pueblo argentino. Por primera vez desde el año 2000 va a cambiar de lugar. Se realizará en el Archivo Nacional de la Memoria, un cambio de lugar para que el atentado y su recuerdo no esté restringido solamente a la calle Arroyo. Vamos a hacer una ceremonia que va a participar la vicepresidenta Michetti, el vicecanciller, el secretario de Derechos Humanos, diputados, etc. Y vamos a hacer una muestra de fotos del atentado, que va a quedar como patrimonio en el museo. Y esto para nosotros también es un acto muy positivo.